muy buenos amigos de youtube como están hoy les traemos un nuevo vídeo y no es cualquier vídeo hoy es un reto que tengo mi esposa que se tiene que maquillar sin espejo a ver qué tanta experiencia tiene así que hoy vamos a ver cómo queda en su experiencia de maquillaje ok vamos a empezar a cumplir este reto y si pueden ver acá tengo cero maquillaje y lo primero vamos a hidratar un poco la piel el gusto está está en Ibea también uso esta pero por ahora voy a usar esta vamos a ver cómo quedamos vamos a ver cuál es la experiencia que has agarrado en el tiempo del maquillaje espero que de bien bien payasa y vamos a ver se está echando su hidritante para la cara hidrita después de eso la sombra ok ya está lista ahora vamos con el primer ahi va poco a poco agarrando ya la cara en maquillaje ahi va poco a poco agarrando ya la cara en maquillaje ok ok ahora voy a hacer mi ceja jajaja jajaja tus cejas? jajaja ok no necesito mucho porque tengo un poquito verdad pero bueno vamos a intentar jajaja 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 jajajaja poco a poco bueno, así quedaron mis cejas ahora vamos con la zonca primero vamos a tratar de arreglar un poquito la ceja y hay que volver también dale que va a poner un buen punto ahí ok, ahorita voy con la sombra yo voy a usar esta y esta pero tienen espejo entonces vamos a descartar y vamos a usar esta esta no tiene espejo esta no es espejo ok vamos a usar esta empezamos primero vamos a poner un poco claro vamos a usar la parte de acá vamos a poner un poquito acá vamos a usar esta no es una cosa que les parece a ver qué tanto me conozco a mí a ver qué tanto me conozco a mí ya está quedando bien bonita la payasita chancleta ahí vamos a poner a ver cómo queda la payasita bien pintuleada ok, vamos a usar la payasita chancleta bien feo te hace ese ojo así bien feo te hace el ojo te digo ok ahora vamos a poner vamos a poner un poquito de brillo jaja no me ando poniendo brillo pero bueno voy a poner un poquito de brillo para que ilumine más por ahí María por ahí ahí está con ese toque de brillo queda perfecto como que la luna brillante ahí está ya me va quedando ok ok así quedó mi sombra ahora voy a delinearme la parte de acá de arriba voy a usar este de la marca Estica me encanta vamos a usar este a ver si no es un fracaso pero bueno vamos a ver tú déjate como quede esto se llama maquillándome sin espejo cuídate pollo es un ojo María por ahí por ahí María como que hijo de pú ahí va ojo y si quedó pero uff calidad calidad un retoque para que quede como la Miss Universo 2021 ya no va a echar más ahora vamos con el delineador de acá de la parte de de abajo a ver empecemos ok en la parte de los ojos prácticamente hemos terminado ok vamos ahora con la base y voy a meter un poco mis manos y vamos con la base ok y vamos a comenzar ok voy a estar usando esta base que es de L'Oreal vamos a comenzar ok voy a estar usando esta base que es de L'Oreal y vamos a comenzar ya la tengo acá sin más que decir empecemos a rapear la cara de que es de L'Oreal blanca blanca blanquita blanca blanca blanquita ¡Qué belleza! Ahí está, ahí va, poco a poco como cepillín Ahí va, agarrando el estilo una forma ya de una cara de mis universos Es bullying, ya amo Te estoy ayudando a decirte que estás quedando bonita Que bonita soy, no necesito que vas Ok, vamos a ponerlo un poquito más Este, vamos a poner un poquito de esto Ya, un poquito más Aquí tengo un que me le llamo un cante que me da porqué ¿Qué pasa ahí? Ah, no puedo No hay problema ni esto No hay problema ni esto No hay problema, poco a poco, pero entiendo No hay problema Siempre hay que poner un poquito de tipo de nariz Claro, no Es así Sí Ya, un poco Entonces, después para ver tu bello rostro en un espejo ¿Cómo quedaste? Ah, no Después de un maquillaje por ahí María, por ahí no, pero está quedando bien, fíjate a pesar que es bien espejo pero va quedando perfecto yo creo que cuando vean este video algún famoso va a decir, le voy a contratar para que me haga mi maquillaje sabes a quien vi haciendo este video de hoyo a la Nancy Tuque a Nancy Tuque retó a una amiga a hacer este maquillaje ya quedó bien a mi pues he terminado con mi base y ahora que va ahora voy a poner un poquito de este pero este tiene tiene espejo entonces vamos a poner así ok, vamos a poner un poquito de polvo como pueden ver como esto tiene espejo pues él me lo tapó y vamos a empezar es de este maña brocha con la brocha bien pinta el apartamento por dios ustedes si se echan maquillaje en su cara bien si se echan una azul libre de maquillaje ok, ya lo cierra entonces si ok ahora vamos con el rubor muy iluminado ahora voy a asumir los cachetes aquí en la ñata un poquito aquí con brillo para que relumbre y salga la calle a dar luz cuando está lloviendo está como tronando no echa mucho porque tiene miedo que le caiga un rayo como ven eso relumbra mucho ok y ahora vamos con el labial no si el labial primero después de eso que más te va faltando este ya prácticamente el labial y la y la y la el levanta pestañas ajá yo no lo uso pero hoy lo voy a usar me lo cae nada por ahí maría por ahí para tu pila chile voy a parar un poquito de brillo ahí está ya queda como maniquí y ahora que más maría que más esperamos el levanta pestañas te falta esperes pero primero voy a poner un poquito de brillo aquí una cartalla ahí está ya más la colita aquí no me la hice va no vamos a dar una colita entonces para que te des como una gatúbela te vas a dar otro lado dale que te falta no tuviste nada aquí sí ahí nomás un puntito no basta te hiciste ay Dios mío me voy a arruinar el maquillaje no me va a dar con la de gato con la de gato aplastado el otro ahí también un poquito te hiciste ahí el otro ya quedó bien bien arriba pero ahí quedó ok este que jamás me lo voy a poner ya de último que me ponga el fijador de maquillaje voy a poner este de último me ponga este ahorita ok ok vamos que chulada que belleza que belleza que belleza chile divina amarilla ok ahorita voy a hacer las pestañas el pestañol se llama eso toda una diva la potra la caballota pa la gente que se maquila la jeta la jeta hablan como que ella me hacía de maquillaje ok ahora si estoy lista para ver mi transformación esto ha sido un día maquillándome sin espejo bueno ok listo si te gustó este reto reta a tu amiga a tu esposa a quien tú quieras a tu suegra puedes hacer este reto si te gustó dale like comparte y no se te olvide activar la campanita para ver más videos y si quieres que hagamos otro reto pues ponlo ahí en los comentarios y nosotros con gusto los complacemos y hacemos el reto que ustedes quieran aquí estamos para complacerlos y así que bueno ahora si a verme en el espejo a ver como quedé que dicen ustedes hermosa verdad bueno vamos a grabar la reacción de ella a ver como quedó de maquillaje así que dale véase en su espejo que hermosa baby ahí se echa de ver la experiencia que tienes en maquillaje oh my god bueno amigo esto ha sido todo por hoy así que dale like comparte además activa tu campanita para que estés activo en los videos que estamos subiendo así que sin más decir besos nos vemos